La maquinaria del GAT Municipal de Catamayo trabajó en la adecuación del terreno que está junto a la cancha del barrio San Francisco en la parroquia El Tambo. Esta minga se desarrolló el sábado 22 de julio y contó con la participación de los moradores del lugar. El presidente del sector Juan Pablo Curimilma destaca el trabajo de la institución municipal presidida por la alcaldesa Janet Guerrero Luzuriaga. Es importante que el apoyo para que los barrios adelanten, es importante de parte del municipio que nos colaboren nuestro granito de arena para poder contribuir al mejoramiento de nuestro barrio. El proyecto consiste en darle un aspecto diferente a la parte central del barrio, como es el templo, con el mejoramiento de la fachada y acceso a la capilla, explicó Juan Quiroga, síndico de lugares. Aquí primeramente vamos a hacer lo que es las gradas, granillo, y lo que es de la pared de la iglesia, pues pintado, y va a quedar muy hermoso. Entonces, le seguimos agradeciendo a la señora alcaldesa, está trabajando muy bien el municipio, aquí con el barrio San Francisco, está colaborando muy bien. El trabajo conjunto entre el municipio y la comunidad permite a sectores como San Francisco fomentar la unidad de los moradores, argumentó Oscar Bravo. Por una parte, yo lo veo de la mejor manera. Con esto, digamos, que está haciendo así, que siga apoyándonos en todo lo que sea posible. Para el informativo, Acción Municipal, Eduardo Valdivieso.